Aquí vamos a empezar a jugar Hustle King Es primera vez que lo juego Ahorita la verdad no soy yo el que se está jugando Pero parece Parece que esto se juega online Pero puedo hacerlo sin jugar O entrenamiento o modo carrera O entrenamiento Vamos a empezar desde el principio Wow este juego debe ser más o menos famoso Porque veo que hay bastantes usuarios que juegan a este juego Calabarra Calabarra Y Ojo Calabarra 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 vamos a intentar hacer este otro modo, creo que es modo saque wow nada mal, nada mal no, 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 no ahora para el finelito y bueno bien nada mal no sé por qué al último momento me estaba pidiendo que no tirar o sea puedo hacer el efecto miren la bola izquierda o sea ahí da da a mostrar dónde es que se le va a pegar en qué son y no sólo ver la parte izquierda de la pantalla sino que ya tan sólo con dar la bola cosa y ver el palo y ajustar el efecto qué fue eso y Vamos a ver qué pasa si le pego a la bola de este piña va. Vamos, pégale. Vamos, pégale. Vamos, pégale. Vamos, pégale. No entendí. Yo pensé que solo era con un X nada más que se tiraba. Vamos, pégale. Nada mal. Vamos, pégale. Vamos a ver este otro. Para así, a las horas de las horas, no tener que hacerlo del tonto. Cómo se hace eso, cómo se hace lo otro. Vamos, pégale. Vamos, pégale. Vamos, pégale. y los huevos ¡Suscríbete! No entiendo más Bien, regresar tiro Wow, al final se metió Nada mal Creo que ya se... No, que se tendría que saber Mover bola Tiza Mejor sigo con el aparatizaje Como para no hacerlo de tonto ¿Drive Club? ¿En serio? Ja Ya Casi que puedo moverlo a gusto No 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 la que se metió vamos a ver 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 ¡Suscríbete! Desde aquí me considero que si la puedo meter la bola Lo único que no sé por qué no quiere dejar esta cosa que dispare Bueno, salir ¡Ahhh! Increíble ¿Cómo le hago para salir de esto? Si, ya se estaba pasando No va porque es la única manera que puedo empezar y empezar se ha dicho Un saque ilegal Eso fue un saque ilegal Bien, ahorita es el turno de Tom Ahora solo tengo que esperar mi turno Un saque ilegal Bueno, mi turno Solo una bola Bueno, aquí ya no tengo muchas opciones Nada El turno de Tom Uy, se tiró Que fácil, estaban dos bolas Ok, let's hit ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué pasa ¡Casi! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! jaja nada mal espero que esa bola sea mía porque si no estaré cometiendo terror garrafal vamos 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 me la voy a jugar todo bien la metí nada mal bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver que pasa oh nada mal bien gané un trofeo interesante es interesante este juego me encantó me encantó aunque al principio tenía mi duda jaja como como iba a jugar pensé que estaba jugando tremendamente mal al final todo salió bien bueno hasta aquí he dejado el video espero que les haya ayudado y habrá más habrá más así que esperen pronto no 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 no